El municipio de Alcoy se ha despedido de Camilo VI con un acto para darle el último adiós en el salón de plenos del ayuntamiento. El hijo del artista ha confirmado el lugar donde reposarán las cenizas. Estarán con mis abuelos en el panteón de aquí de Alcoy. ¿Pero está previsto que se haga algún mausoleo? Algo, un mausoleo, es de lo mejor que se puede hacer para él. También ha agradecido las muestras de cariño que los seguidores han mostrado a su padre durante el acto de homenaje. También varios vecinos de Alcoy y de otros puntos de la comunidad valenciana, así como fans de Camilo VI, han acudido al homenaje en memoria del artista para despedirse. Es preciso venir. Uno tiene que volver a sus raíces. Pero él nunca lo vi. Es la pena que me ha quedado la espina. Por eso he querido venir aquí. Por su parte, el alcalde de la localidad, Toni Frances, ha insistido en que se trabaja en el inventario para dotar de contenido al futuro museo y que estas tareas se podrían alargar hasta finales de año.